San José, en María Jesús. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos en este feriado de carnaval, invitándoles a que se unan con nosotros en el programa de nuestro querido San José. Con nosotros se encuentra la hermana Ingrid García. Seas bienvenidas. Muchas gracias, Valorita. La semana pasada hemos conversado sobre San José, amigo fiel, porque justo celebrábamos el día de la amistad y del amor. La Sagrada Escritura nos dice que quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Es San José que custodió los tesoros más amados de Dios, que es el niño Jesús y la Virgen María. Dentro de la familia sagrada vivía una amistad muy profunda, llena de amor, confianza y paz. San José es quien nos puede ayudar a ser un mejor amigo y a unir lazos de amistades sinceros. San José es amigo de los niños, de los jóvenes, de los trabajadores y de todos los que se acercan a él. Después de la Virgen María, San José es superior a todo y a cualquier persona, porque su persona ejercitó todas las virtudes. Querido hermano, ¿ya te has hecho amigo con San José o todavía lo estás pensando? No deberías dudar porque San José te quiere ayudar en todas las situaciones y sí lo puede. Ahora les invitamos a unirse en la oración inicial para que sea San José quien nos inspira y nos haga entender el mensaje que hoy nos quiere transmitir. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Bendito tú el justo que creíste y bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Queridos amigos, el mundo hoy nos invita a celebrar la alegría del carnaval. Carnaval es una celebración propia de varios países cristianos y también no cristianos, que tiene lugar inmediatamente antes del inicio del tiempo de cuaresma. En sus inicios el carnaval era un desfile en que los participantes vestían disfraces y usaban máscaras. Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta su forma actual. Queridos oyentes todos, que sea también la alegría que hoy nos acompañe en el programa de San José, porque San José fue un hombre alegre que reflejaba una alegría constante. Antes de entrar en el tema de hoy, vamos a hacer un corte musical y luego volveremos con San José en María a Jesús. Con San José en María a Jesús. Radio la voz de María, trae la buena nueva a tu corazón. Radio la voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio la voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Radio la voz de María, para nuestra vida es una bendición. Radio la voz de María, trae la buena nueva a tu corazón. Radio la voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio la voz de María, para nuestra vida es una bendición. Radio la voz de María, para nuestra vida es una bendición. Radio la voz de María, para nuestra vida es una bendición. siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. Esta es la invitación de la palabra de Dios que debemos alegrarnos. Querido hermano que nos estás escuchando, ¿cómo vives tú la alegría? ¿Te acompaña todos los días o la tienes reservada únicamente para los feriados o fines de semana? Jesús nos invita hoy a ser alegres. ¿Y cómo puedo ser alegre en mi vida común y corriente? Vamos a ver lo que San José nos puede enseñar. San José era un hombre artesano de Galilea, un hombre como tantos otros, pero no en todo igual. ¿Qué puede esperar de la vida un habitante de una aldea perdida como era Nazaret? Solo trabajo todos los días, siempre con el mismo esfuerzo. Y al acabar la jornada, una casa pobre y pequeña para reponer las fuerzas y recomenzar. Sabemos que no era una persona rica, era un trabajador, como millones de otros hombres en todo el mundo. Ejercía el oficio fatiguoso y humilde. El nombre de San José significa en hebreo Dios añadirá. Dios añade a la vida santa de los que cumplen su voluntad dimensiones insospechadas. Lo importante, lo que da su valor a todo, lo divino. Dios a la vida humilde y santa de José, añadió la vida de la Virgen María y la de Jesús nuestro Señor. Era efectivamente un hombre corriente en el que Dios se confió para obras grandes. Supo vivir tal y como el Señor quería, todos y cada uno de los acontecimientos que compusieron su vida. Por eso la escritura santa habla de José, afirmando que era justo. Y en el lenguaje hebreo justo se quiere decir piadoso, servidor irreprochable de Dios, cumplidor de la voluntad divina. Otras veces significa bueno o caritativo con el prójimo. En una palabra, el justo es el que ama a Dios y demuestra ese amor cumpliendo sus mandamientos y orientando toda su vida en servicio de sus hermanos, los demás hombres. Un hombre justo es un hombre santo. ¿Cuánta alegría habrá causado San José entre los artesanos en Nazaret? Ingrid, ¿qué podemos pensar sobre el trabajo que San José enseñó a Jesús? Pienso, Barbarita, que quizás sea todo lo contrario, ¿no? José ha aprendido de Jesús a vivir de un modo divino. Me atrevería a decir que en lo humano ha enseñado muchas cosas al Hijo de Dios. Hay algo que no me acaba de gustar en el título del padre putativo, con el que a veces se designa a San José, porque tiene el peligro de hacernos pensar que las relaciones entre José y Jesús eran frías y exteriores. Ciertamente nuestra fe nos dice que no era padre según la carne, pero no es esa la única paternidad. A José leemos en un sermón de San Agustín, no solo se le debe el nombre de padre, sino que se le debe más que a otro alguno. Y luego añade, ¿cómo era padre? Tanto más profundamente padre, cuanto más casta fue su paternidad. Algunos pensaban que era padre de nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que son padres los demás, que engendran según la carne, y no solo reciben a sus hijos como fruto de su afecto espiritual. Por eso dice San Lucas, se pensaba que era padre de Jesús. ¿Por qué dice solo se pensaba? Porque el pensamiento y el juicio humano se refieren a lo que suele suceder entre los hombres. Y el Señor no nació del germen de José. Sin embargo, a la piedad y a la caridad de José, le nació un hijo de la Virgen María, que era hijo de Dios. Pues sí, queridos hermanos, podemos también nosotros llegar a pensar lo mismo, ¿no? Como el mundo. Quizás podemos llegar a pensar que San José no es el verdadero padre de Jesús, ¿no? Justamente porque no fue engendrado, como nos dice aquí San Agustín. Pero no solamente padre es el que engendra, ¿no? Sino el que cría también. Y este es el papel de San José con el niño Jesús. No fue este padre espiritual el que adoptó esta paternidad divina, justamente por orden y mandato de Dios. Y es algo hermoso como San José nos veló y custodió a este niño. Y claro, ¿no? Podemos ver también cómo esto, cómo José también enseñó al niño Jesús en la vida humana, ¿no? En el simple hecho, pues, como José era carpintero, ¿no? Podemos decir, Barbarita, pues, el simple hecho también de enseñarle las cosas a Jesús, ¿no? El coger el martillo, quizás, o trabajar, ¿no? San José fue un aporte muy grande para la vida de Jesús, ¿no? Y más adelante también, pues, Jesús pondrá en práctica todo lo enseñado y aprendido por José, ¿no? Ya en su vida adulta, en su vida también humana, ¿no? Para aportar al servicio de los más necesitados, cuando ya podemos leer en los demás evangelios. ¿Cuánta alegría habrá causado San José al niño Jesús trabajando juntos? Nos podemos preguntar. Y otro pensamiento es que Jesús tenía el aire de José. José amó a Jesús como un padre ama a su hijo. Le trató dándole todo lo mejor que tenía. José, cuidando de aquel niño, como le había sido ordenado, hizo de Jesús un artesano. Le transmitió su oficio de carpintero. Por eso los vecinos de Nazaret hablarán de Jesús llamándole indistintamente artesano o hijo del artesano. Jesús trabajó en el taller de José y junto a José. ¿Cómo sería José? ¿Cómo habría obrado en él la gracia para ser capaz de llevar a cabo la tarea de sacar adelante en lo humano al Hijo de Dios? Porque Jesús debía parecerse a José en el modo de trabajar, en rasgos de su carácter, en la manera de hablar. En el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa y de partir el pan. En su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria, se refleja lo que ha sido la infancia y la juventud de Jesús y por tanto su trato con José. No es posible desconocer la sublimidad del misterio. Ese Jesús que es hombre, que habla con el acento de una región determinada de Israel, que se parece a un artesano llamado José, ese es el hijo de Dios. ¿Y quién puede enseñar algo a Dios? Pero es realmente hombre y vive normalmente, primero como niño, luego como muchacho, que ayuda en el taller de José. Finalmente como un hombre maduro en la plenitud de su edad. Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Como tú lo has dicho, no solo es el papá el que engendra a un hijo, sino el que también lo educa. Y aquí hemos escuchado como Jesús, niño, adoptó los gestos también la manera de ser de su padre legal de San José. Así que aquí podemos decir que Jesús tenía el aire de José. Y me pregunto, ¿cuánta alegría habrá causado San José a la Virgen María viendo en el niño Jesús los rasgos de él? Queridos oyentes de la voz de María, San José vivió constantemente en la fuente de la alegría que es Jesús mismo junto con la Virgen María. ¿Pueden ustedes imaginarse cómo es vivir en una constante alegría, cara a cara, con el mismo Dios y su Madre Santísima? Nuestra causa de alegría está en Dios y en todo lo que viene de Dios. En el fondo es un misterio que nadie puede describir con sus propias palabras cómo habrá sido la vida en Nazaret, en la Sagrada Familia. Y Barbarita, también podemos recalcar aquí justamente los valores y la importancia que tiene la familia, ¿no? El valor moral que también y cómo es la forma de actuar de los padres ante el hijo porque todo lo que el hijo aprende muchas veces viene del hogar, ¿no? Y podemos verlo en el niño Jesús, ¿no? En el simple hecho cómo José le enseñaba a trabajar, ¿no? Los gestos o el simple hecho de sentarse en la mesa, si reza, pues cómo dirigirse a la mamá, ¿no? Estos simples gestos, los simples detalles, pues el niño va adquiriendo en la etapa, ¿no? De la vida y eso más adelante es lo que va a reflejar y podemos recalcar esta importancia, ¿no? Nos invita también a nosotros a sabernos también, tener presente estos pequeños detalles para inculcar valores buenos, ¿no? Y morales también a nuestros niños, a nuestros adolescentes también para que sean mejores, ¿no? Y santos, así como el niño Jesús. Qué hermoso, y se dice así que los primeros años son tan marcantes en la vida de un niño. Lo que aprenden en los primeros años se reflejará más adelante lo que son. Y como tú has dicho, un niño refleja lo que recibe en un hogar. Y que el niño Jesús, por supuesto, solo ha recibido bienes, eso no hay ninguna duda. Por eso necesitamos pedir a la Sagrada Familia que cubren nuestras familias con su bendición, que protejan el hogar de cada uno de ustedes, para que puedan ser ustedes también en sus casas un reflejo de la vivencia alegre de la Sagrada Familia. Ahora vamos a un corte musical y luego continuaremos con San José en María a Jesús. Ya volveremos. Radio la voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor y que siempre trates de hacer su voluntad. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María. Radio la voz de María, para nuestra vida es una bendición. Radio la voz de María, trae la buena nueva a tu corazón. Radio la voz de María, su saludo te llena del amor de Dios. Hoy te pide que le digas que sí al Señor. Queridos hermanos que nos están sintonizando, ustedes están escuchando el programa dedicado a San José Alegre. Mucho estamos hablando hoy en día de los sufrimientos, problemas, dificultades, violencias y muy poco hablamos de las alegrías y de las experiencias hermosas que nos causan felicidad y paz. Con motivos de carnaval que hasta hoy estamos celebrando, queremos meditar sobre las alegrías de nuestro querido San José. Ya escuchamos que fue un hombre sencillo, justo, trabajador, un hombre santo. De San José conocemos siete gozos y también dolores, pero hoy resaltaremos sus gozos. Y como usted sabe, el número siete significa plenitud. O sea, San José tenía incontables gozos. Pero vamos a ver ahora cuáles son sus siete alegrías que conocemos según que nos transmite la Sagrada Escritura. Ingrid, ¿cuál es el primer gozo de San José en la Escritura? Bueno, el primer gozo es cuando el arcángel le reveló el sublime misterio de la encarnación. El ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Oh, castísimo esposo de María, glorioso San José, qué grande habrá sido tu alegría cuando el ángel te reveló el gran misterio de la encarnación. Concede tú misma la alegría a todos los padres y madres de familia cuando se enteran sobre la noticia del embarazo, para que ellos puedan recibir llenos de amor al niño que pronto nacerá en su hogar. Amén. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Bendito tú el justo que creíste y bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Oh, San José, enséñanos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. El segundo gozo, al escuchar la armonía del coro de los ángeles y observar la gloria de esta noche santa. Dice San Lucas, fueron de prisa y encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pesebre. Oh, bienaventurado patriarca, viendo a tu hijo acostado en el pesebre, te llenaste de pronto con una alegría celestial al oír el armonioso concierto de los ángeles y al contemplar las maravillas de aquella noche tan resplandeciente. Haz nuestros oídos y nuestra alma sensibles para escuchar la voz de Dios que nos llama incansablemente en medio de los ruidos del mundo. Alcánzanos, que después del camino de esta vida, vayamos a escuchar también las alabanzas de los ángeles y a gozar de los resplandores de la gloria celestial. Amén. Rezamos juntos con todos ustedes. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús y amado Cristo. Bendito tú el justo que creíste y bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Oh San José, enséñanos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. Tenés el gozo al imponerle el nombre santo de Jesús. Nos dice San Mateo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh Ejecutor obedientísimo de las leyes divinas, glorioso San José, al imponer el nombre de Jesús a tu Hijo legal en el templo, te confortaste y te llenaste de alegría al contemplar lo ocurrido en Jerusalén. Ayúdanos a pronunciar el nombre santísimo de Jesús con mucho respeto y dignidad. Por este gozo, alcánzanos el vivir alejado de todo pecado, sobre todo el pecado de la lengua, a fin de expirar gozosos con el santísimo nombre de Jesús en el corazón y en los labios. Amén. Dios te salve San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Bendito tú el justo que creíste, bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Oh San José, enséñanos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. El cuarto gozo de San José al escuchar los efectos de la redención, dice San Lucas, «Porque mis ojos han visto tu salvación, la que preparaste ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones». Oh San José, fidelísimo, que tuviste parte en los misterios de nuestra redención, te llenaste también de alegría cuando te anunciaron al mismo tiempo la salvación y resurrección gloriosa de Jesús, que de ahí se seguiría para innumerables almas. Por este gozo consíguenos ser del número de los que, por los méritos de Jesús y la intercesión de la bienaventurada Virgen María, han de resucitar gloriosamente a la vida eterna, donde podremos gozar de la presencia de Dios eternamente. Amén. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Bendito tú el justo que creíste, bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. O San José, enséñalos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. Quinto gozo, al ver caer a tierra los ídolos de Egipto, nos dice San Mateo, y estuvo allí hasta la muerte de Herodas, para que se cumpliera lo que dice el Señor por el profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Oh custodio vigilante, familiar íntimo del Hijo de Dios hecho hombre, cuán grande fue también tu alegría, teniendo siempre contigo al mismo Dios, y viendo derribados los ídolos de Egipto. Por este gozo, alcánzamos a alejar para siempre de nosotros al tirano infernal, sobre todo huyendo de las ocasiones peligrosas, y derribar de nuestro corazón todo ídolo de afecto terreno, para que ocupados en servir a Jesús y María, vivamos tan solo para ellos, y moramos gozosos en su amor. Amén. Dios te salve, San José, Esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús y amado Cristo. Bendito tú el justo que creíste, bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Oh San José, enséñanos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. El sexto gozo, al regresar con Jesús y María de Egipto a Nazaret, y la confianza establecida por el ángel. Leímos en San Mateo, y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Oh ángel de la tierra, glorioso San José, que pudiste admirar al Rey de los cielos, sometido a tus manos mínimos mandatos. Aunque la alegría al traerle a Egipto se turbó por temor al arqueleo, sin embargo, tranquilizado luego por el ángel, viviste dichoso en Nazaret con Jesús y María. Por este gozo, alcánzanos la gracia, de desterrar de nuestro corazón todo temor nocivo, poseer la paz de conciencia, vivir seguros con Jesús y María, y morir también asistidos por ellos. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Bendito tú el justo que creíste, y bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, Padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Oh San José, enséñanos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. Séptimo gozo, al hallar al niño Jesús en el templo, en medio de los doctores de la ley, nos dice San Lucas, al cabo de tres días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Oh modelo de toda santidad, glorioso San José, que habiendo perdido sin culpa tuya al niño Jesús, le buscaste durante tres días con profundo dolor, hasta que lleno de gozo, le hallaste en el templo, en medio de los doctores. Por este gozo, os suplicamos con palabras salidas del corazón, intercedes en nuestro favor, para que jamás nos suceda perder a Jesús por algún pecado grave. Mas, si por desgracia le perdiéramos, haz que le busquemos con tal dolor, que no hayemos sosiego hasta encontrarle benigno, sobre todo en nuestra muerte, a fin de ir a gozarle en el cielo, y cantar eternamente contigo sus divinas misericordias. Que San José se encargue del asunto de nuestra salvación, así como él guió al Hijo de Dios en sus viajes. Que también nos guíe en nuestro viaje por esta vida, hasta que lleguemos al cielo de la eterna felicidad. Amén. Dios te salve, San José, esposo de la Virgen María, de la que nació Jesús y amado Cristo. Bendito tú el justo que creíste, y bendito el Mesías que como hijo guardaste. Bienaventurado San José, padre legal del Hijo de Dios, ruega por nosotros pecadores, para que seamos santos. Amén. Oh San José, enséñanos a vivir el gozo y la alegría de la vida dentro del corazón de Jesús. Queridos hermanos, sí, tenemos tantos motivos para ser alegres, y agradecidos porque Dios está con nosotros, y se ha fijado en cada uno de sus hijos. San José nos asume también a todos como hijos suyos, y nos quiere ver alegres, porque un cristiano triste es un triste cristiano. Ahora vamos a otro corte musical y luego volveremos con San José en María a Jesús. Hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María, radio la voz de María, para nuestra vida, es una bendición. Radio la voz de María, trae la buena nueva a tu corazón, radio la voz de María, su saludo te llena del amor de Dios, hoy por ti de que le digas que sí al Señor, y que siempre trates de hacer su voluntad, hagan todo lo que Él les diga, es lo que nos pide la voz de María, radio la voz de María, para nuestra vida, es una bendición. Radio la voz de María, trae la buena nueva a tu corazón, radio la voz de María. La compañía es la alegría de San José, que también cada vez más quiere ser tu alegría. Hace unos momentos dijimos que en las noticias del mundo predomina el dolor, el sufrimiento y la violencia, pero justamente hoy estamos subrayando lo opuesto, la alegría. Después de haber meditado las alegrías de San José, queremos presentarles unas anécdotas alegres y motivadores de varios santos y estoy segura que también ustedes pueden contar muchas anécdotas personales que recuerdan de su vida. Ingrid, ¿qué anécdota sucedió a San Juan Pablo II? Pues nos cuentan de la vida de San Juan Pablo II, que en un tiempo en el que su salud estaba muy delicada, Juan Pablo II no dejó su buen humor de lado. Cierto día, hablando en el Vaticano desde un lugar distinto del cual está habituado a serlo, decía, Cerraron el balcón de San Pedro, así que les hablo desde aquí. Nunca me habían hecho tantos estudios. Los médicos descubrieron órganos que ni siquiera sabía que existían. San Alberto Hurtado, el sacerdote jesuita chileno, partía en avión a África a trabajar por la acción católica. En esos días se habían caído tres aviones y le preguntó si no temía embarcarse. Sonriendo contestó, O llego a África o llego al cielo. San Bernardo también nos dice y nos cuentan una anécdota de él que no le faltaba el buen humor en su pedagogía catequética. Se cuenta que al entrar en el templo solía decir, Ustedes, distracciones, quédense aquí en la puerta. A mi salida me acompañarán de nuevo. Lo que más nos acompaña, ¿no? Nos distraímos en cualquier momento. También lo ha sucedido a los santos y a Santa Bernadita de Lourdes, después de haber recibido la gracia de la visión de aquella gran señora que se autodenominó Yo soy la Inmaculada Concepción, sufrió muchas incomprensiones y burlas. Ella, que nunca buscó ni el bullicio ni la popularidad, tenía gran humildad para aceptar todas las contrariedades y solía responder con chispa. En un interrogatorio, el alcalde de Lourdes, sabiendo que en una visión había masticado hierbas amargas como signo de sacrificio, para ridiculizarla, la preguntó, ¿Es que la confundieron con una ternera? Bernadita respondió con ironía. Señor alcalde, ¿a usted le sirven lechuga en el almuerzo? Claro que sí, respondió algo desconcertado el alcalde. Y Bernadita le preguntó, ¿Es que lo confunden con un ternero? También nos cuentan de Santa Teresa de Calcuta que una señora impresionada por ver a la madre Teresa bañar a un leproso le dijo, Yo no bañaría a un leproso ni por un millón de dólares. La madre Teresa le contestó, Yo tampoco, porque un leproso solo se lo puede bañar por amor. ¡Qué hermoso, Barbarita! Por amor, ¿no? Desinteresadamente. Y con la alegría también de servir a los demás, no por un compromiso. Y ver a Cristo en cada uno de los más necesitados. Nos da un gran ejemplo, Santa Teresa de Calcuta. Y aquí nuestro San Padre Pío, el famoso sacerdote capuchino, una tarde el Padre Pío estaba en cama y lo asistía un sobrino Mario, su sobrino Mario. El tío le dijo, Mario, tráeme el arma. El sobrino buscó por aquí y por allá en la celda, sobre la mesa, en el cajón. Pero, tío, no encuentro ningún arma. Miren el bolsillo de mi hábito. El sobrino buscó en el amplio bolsillo y nada. Tío, está solo la corona del rosario. Y el Padre Pío contestó, Tonto, ¿no es esa el arma? Ya sabemos, cada uno puede cargar 50 balas en su bolsillo, porque eso es para atacar el maligno. Y San Padre Pío sí que luchaba contra el maligno. Ya sabemos, el arma es el santo rosario. Sí, también nos cuentan de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que cuántas veces se quejaba un día Santa Teresa de lo mal que le trataba el Señor, con enfermedades, problemas, arideces. Y en lo que Jesús le dice, Teresa, así trato yo a mis amigos. Teresa, con mucha gracia, le responde, Ah, Señor, por eso tienes tan pocos. Si hoy en día faltan tantas vocaciones, ¿no? Será que no quieren ser tratados así. Pero sabemos que la cruz es lo que nos identifica como cristianos. Sin cruz no hay salvación, pero hoy sí el mundo quiere todo a lo liviano. Queremos ser católicos, light, sin sufrimiento, sin exigencias de nadie, pero eso no nos lleva al cielo. La escalera que nos conduce al cielo es la cruz. Y Jesús nos invita, sobre todo, ahora que vamos a escuchar, a iniciar la cuaresma, de asumir nuestras cruces. Pero como hoy les estamos diciendo, con alegría y con amor, como lo ha hecho San José, como han hecho tantos santos, o sea, todos los santos. Queridos hermanos todos, hemos escuchado como los santos han sido alegres, espontáneos y directos, en contestar sin ofender a nadie, porque su fuente de alegría era Jesús mismo. Queridos amigos todos, en la carta de San Pablo a los filipenses leímos, alegrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alegrense. Que este sea el mensaje y la invitación también de San José, para este tiempo de cuaresma que mañana iniciará. Seamos alegres. Que San José nos ayude a ser cristianos alegres, aún en la tempestad. Que tengan un inicio de cuaresma lleno de bendiciones, y no se olviden, a pesar de todo lo difícil, seamos alegres. Con San José, en María a Jesús, muy buenas tardes. Amén.